¡Hola! Yo soy Aime Miranda y esto es Vive con Magia. Soy facilitadora energética certificada y traigo para ti el mensaje del universo para hoy, jueves 21 de junio. ¿Qué más es posible? Ya estamos en el verano, ya recibimos esta energía del solsticio de verano. De verdad, qué maravilla. ¿Saben cuánto amo y honro mover estos... Más bien, recibir estos cambios, estos movimientos energéticos de la Tierra. Ahora, vivimos en este planeta y realmente la energía de los cambios de estación, la energía de los solsticios y equinoccios, realmente es lo que nos mueven más que los calendarios que utilizamos. Así que de verdad, de verdad, te deseo que esta expansión que trae el verano para ti la puedas recibir con total facilidad, gozo y gloria. Vámonos al mensaje del universo para hoy, para ver qué energías están disponibles y qué energías podemos mover con total facilidad, gozo y gloria. Es momento de conectar con tu fuerza interna. Ya basta de hacernos chiquitas, chiquitos, chiquites de yo no puedo, es que yo he sufrido. Entiendo, sé que hemos pasado por cosas complejas, todas, todos, todes, de diferentes formas, en diferentes presentaciones. Algunos desde nuestra infancia, algunos más tarde, otros recientemente. Pero todo eso, todo eso de verdad ya quedó en el pasado y eres un ser tan chingón, porque esa es la palabra que salió. Eres un ser infinito y limitado, una persona, persona poderosísima. Y estás aquí hoy, lo lograste. Reconoce que eres tú esa fuerza vital, esa fuerza poderosa que te trajo hasta el día de hoy y que te va a llevar a lograr, a recibir esa energía expansiva que ya eres. Conecta con eso. Todo lo demás son mentiras, suposiciones, cosas que ya pasaron o que no van a pasar porque están en el futuro. Así que conecta con la conciencia del presente y con esta fuerza de verdad grandiosa y poderosa que ya eres. Ahora, nos dan también un llamado a decirnos, ok, las situaciones se han movido demasiado, hay cosas que realmente ya no nos están contribuyendo, pero tú siempre estás protegida, protegido, siempre estás respaldado por tu tribu, por tu tribu galáctica, por tu tribu amorosa, por Dios, por la divinidad, por la madre, por la tierra. En lo que tú concibas y creas como esa parte divina tuya siempre te está protegiendo. Así que, ¿qué más es posible? Eligen conciencia y todo lo que ya no te contribuya, deséchalo. No le des tu energía a lo que no te contribuye, ¿va? Entonces, si quieres recibir muchísimo más, si quieres mover esto, pero desde una forma más profunda, con total facilidad, gozo y gloria, te invito a que agendes una sesión energética 1 a 1 conmigo, o online o presencial, o bien una sesión de barras o de facelift de Access Consciousness. Te mando un abrazo enorme de corazón a corazón, ¿qué más es posible? Te quiero un montón, nos vemos mañana. Adiós.